Chicas, ya ha llegado esta nueva tienda No es el avestruz, ni el cabalí Es la carne humana, más que abundante A tu alrededor la puedes tener ¡Desponiblas! Los ángeles Guardarías Es la carne humana, casi como el cerdo Muy buena textura, cuando es defecto No puedes robarlos, practicando abortos Pasará muy viola, en el cóctel de tu pensamiento Es la nueva tienda, en el primer mundo La vida de humanos, más mercadorías Ayuda a acabar con el hambre del mundo Comiendo la carne, de los niños pobres Lo que se lo dice, únete a la boda De comer la carne, de seres indignos ¡Desponiblas! Guardia humana Guardia humana Guardia humana Guardia humana Es la carne humana, casi como el cerdo Muy buena textura, cuando es defecto Tú puedes robarlos, practicando abortos Pasará muy piola, el doctor de tu casamiento